Quédate en la casa, que en La Iguana nos quedamos contigo para informarte. Centro de Inversiones y justamente recogimos parte de las propuestas que ellos traen, que se les permita a través de una reforma puntual de la ley, y agradezco que está aquí el diputado Camacho, que se le pueda reformar para que ellos puedan tener acceso a maquinarias que hoy está impedido por la ley. Para dar un ejemplo, Venezuela es un país de clima tropical. Las fermentadoras, los artesanos no pueden acceder porque está reservado solo para las grandes industrias. Entonces son reformas muy puntuales que van a permitir el impulso de este sector y que puedan crecer en la producción. Obviamente la producción masiva de cerveza es lo que estamos solamente contemplando en la ley. Por eso las reformas puntuales permitirán que este sector de emprendedores, de bebidas artesanales, puedan también incorporarse a procesos productivos. La Iguana.tv La verdad hecha tendencia La Iguana.tv La Iguana.tv